Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, que en dos años ascendieron a segunda y a primera, orgullo de la provincia y de la región entera, sacando internacionales de su gloriosa cantera. Mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón, y los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche, hay que haber otra vez a la final. Mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón, y los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final. Mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final. Elche, mucho Elche, mucho Elche, mucho Elche, hay que volver otra vez a la final.